Eres flor para mi, de las blancas con aroma Eres una mujer bella, de verdad quieres ser hermosa Pero que bonitas son las mujeres de Juypil Rojo Y llegaron los imponentes de Tierra Mixteca Mujer bonita de Juypil Rojo Chiquita hermosa de labios rojos Mujer bonita de ojos cafés Chiquita hermosa de pelo lacio, eres flor para mi De las blancas con aroma, eres flor para mi De las blancas con aroma, eres una mujer bella, de verdad quieres ser hermosa Pero que bonitas son las costumbres y tradiciones De la región triqui Y saludos, saludos a los amigos Que nos andan sintonizando en estos momentos, claro que sí Y gócenos paisanos Si tú quisieras, sería tu novio Si tú quisieras, podría abrazar Si tú quisieras, podría besarte Si tú quisieras, podría besarte Permite admirarte Permite admirarte toda Flor aromática, eres para mi Flor de miel, eres para mi Y ahí nomás Y ahí nomás Y ahí nomás Mujer bonita de labios rojos Mujer bonita de ojos cafés Mujer bonita de ojos cafés Mujer bonita de ojos cafés Chiquita hermosa Chiquita hermosa de pelulación Eres flore para mi De las blancas con aroma Eres flore para mi De las blancas con aroma Eres una mujer bella De verdad quieres ser hermosa Y más que hermosa Estás preciosa chiquitita Ok Ahí estuvo, ahí estuvo paisanos Gracias